Wey, necesitamos, este, replicar a las fuerzas Ginyu. ¿Has visto ese video? No. No. Quiero verlo. ¿De qué hablas? Es buenísimo, cabrón. A ver, lo podemos buscar aquí. ¿Las fuerzas Ginyu? Ah, es que te lo puedo enseñar porque se lo manda este pendejo, wey. Esto es un ideal de un hombre. Cuando tú tengas ese grupo de amigos... Ya. No necesitas nada más en la vida. ¿O es verguísimo? Sí, lo quiero ser. Lo es todo. O sea, lo ves y lloras un poquito. Envidias a esos cinco pendejos, wey. ¿El greñudo es también morra? No, todos son güeyes. Le faltó actuación al vato. Sí, le faltó actuación. Pero buena pose, buena pose. No, no mames, wey. Pensé que ese era morro. Aparte me encanta que quedan, wey. Sí queda. Se buscaron a un greñudo de gimnasio. No mames, lo amo, wey. O sea, es que yo lo quiero hacer en mi boda, cabrón. Es en serio. En lugar de baile con mi esposa, quiero esto, wey. Pero ahí les falló. Tenía que ser un gordito nuevo en el gimnasio, wey. Sí, pero están mamados. Todos están en el gimnasio. Ok. Ok, quien quiera participar con nosotros y se parezcan. ¿Yo quién sería? Es que yo no sé. Vale, Virga. Necesitamos a los otros tres. Me plancho el pelo. Me hago lo que me tenga que hacer. Me corto el ritmo. Me pongo. Ok. No empezaba a llegar a eso, pero está un poco drástico. Pero si tiene que pasar. Pero me pongo una concha. Ah, bueno, bueno. Está bien, está bien. Me pongo el ritmo atrás. No tengo que cortarme. ¿Por qué me vas a cortar? Puede ser aprendiz detrás. Puede ser aprendiz detrás. Es lo bueno. No es tan grande, wey. Mi nivel de promedies me ayuda a no necesitar cortarme el pito, wey. Gracias. Me parece bien. Un masking y listo.